Senos caídos, gorritos en la espalda, cintura recta, rollos en los costados, abdomen abultado. Estos son los problemas que siempre tenemos. Esa es la solución que tiene Slimy para ti. Slimy Camibra, la magia de resprendas en una camiseta, brasier, cinturilla moldeadora para que luzcas hasta dos tallas menos al instante. Que si me gustaría encontrar una camiseta que me hiciera ver una talla más delgada, odio. La solución Slimy Camibra, para lucir hasta dos tallas menos al instante. Me veo más flaca, el vientre más plano, la cintura más pequeña, divina. Slimy Camibra, esconde esos antiestéticos gorditos de la espalda, levanta y le da forma a tus senos, voltea tu cuerpo y estiliza tu figura. Slimy Camibra, la fusión tres en una de la prenda más cómoda que jamás hayas usado. La magia de tres prendas en una camiseta, brasier, cinturilla moldeadora. Slimy Camibra, confeccionada en una sola pieza de 360 grados. Con turmalinas texturizadas que al contacto con la piel aumentan la temperatura del cuerpo, quemando la grasa localizada para perder medidas y reducir tallas. Mientras más la uses, más reduces. Moldea tu cuerpo, estiliza tu cintura, aplana tu vientre, levanta y da forma a tu seno, sintiéndote cómoda al mismo tiempo. Úsala como prenda íntima o con tu jean favorito. Y en los colores de moda, negro, blanco, piel, con o sin almohadillas, la uses como la uses de luces. Definitivamente el cambio es evidente. Ahora todas me envidian porque ya no tengo gorditos a la vista. Todas las mujeres sufrimos con el exceso de grasa en el abdomen y con los incómodos brasieres que nos sacan, esos gorditos típicos del brasier que tanto nos molestan. Pero hoy Slimy presenta un nuevo producto. Se trata de la camibra. Todos los beneficios del famosísimo brasier que tanto conocemos, pero ahora en una camiseta moldeadora. Para levantar senos, esconder los gordos de la espalda, pero también los del abdomen. Y todo en un solo producto. Así es. Slimy Camibra son tres productos en uno. Brasier, camiseta de uso diario y cinturilla reductora. Para esconder los gorditos del abdomen y la espalda. Para lucir un vientre más plano, una cintura más pequeña y un torso hasta dos tallas más esbelto. Pero además con turmalinas en la parte interior. Turmalinas de cerámica en contacto directo con la piel. ¿Y qué hacen las turmalinas? Incrementan el calor del cuerpo y están de moda en el mundo. Esta tecnología se llama Far Infra Red. Así es. Slimy Camibra cuenta en su interior con turmalinas texturizadas que al contacto con la piel incrementan el calor corporal al tiempo que luces más delgada, más estilizada y escondes los excesos de grasa que tanto te molestan. Odio vestirme de esta forma. Este tipo de prendas apretadas, ceñidas al cuerpo, siento que se me ve fatal. Se me salen los gordos por aquí, en la espalda. Es terrible. Cada vez que me miro al espejo me siento deprimida solo de verme todos los gordos que se me cuelgan por todo lado. No me gusta vestirme así. ¿Problema? Exceso de grasa en el abdomen. Solución Slimy Camibra. La camiseta moldeadora que estiliza tu cuerpo y esconde los gorditos de más en solo segundos. ¿El resultado? Un vientre más plano y una cintura más estilizada. Lucirás hasta 10 libras menos y dos tallas más esbelta en cuestión de segundos. Antes se me salían estos rollitos por acá. No podía usar nada apretado porque el estómago me colgaba. Ahora con la camibra puedo lucir lo mejor posible. Parece que he bajado hasta 10 libros. Es una maravilla como esta camiseta logra transformar nuestro cuerpo. Pero Vanessa, estamos hablando de tres productos en uno. Expliquemos la función que tiene cada uno de ellos. ¿Te parece? Por supuesto. El primer producto es el brasier. La nueva camibra incluye un brasier sin costuras, sin broches, totalmente invisible bajo la ropa, con copas removibles que podemos poner y quitar fácilmente y además en segundos. Estas copas no solo realzan los senos, sino que ayudan a que sea más invisible lo que está pasando debajo de la camiseta. Es el mismo brasier que todas hemos visto en televisión y que todas usamos porque es cómodo. Es invisible y esconde los gorditos de la espalda. Los brasieres siempre se ven así. Pero con el camibra te verás así. Mira cómo me veo. Realmente no se nota la flacidez ni los gorditos que tenía anteriormente. Me siento espectacular. El segundo producto es la camiseta de uso diario. Todas las mujeres queremos usar una camiseta debajo de nuestra chaqueta o de nuestra camisa de siempre. Pues esta camiseta es cómoda. No tiene cierres, no tiene broches, no tiene costuras, con lo cual es totalmente invisible debajo de la ropa. ¿Quién de nosotras no quiere que la cintura se le vea más pequeña? El abdomen más plano. Pues esto es algo que podemos lograr en tan solo segundos con la nueva camibra. Mira estos gorditos al lado y lado del pantalón. Y mira cómo es posible desaparecerlos. Simplemente utilizando Slimy Camibra. Te la pones y listo. Me siento 10 libras más delgada. La subes y ya está. Dos tallas menos en un instante. Y el tercer producto es la cinturilla moldeadora pero con turmalinas biocerápicas. La máquina que estamos viendo mide los guiones que produce una prenda. Lo primero que vamos a hacer es medir los guiones en una prenda normal. Y ustedes están viendo la cantidad que produce. Ahora vamos a medir los guiones de las turmalinas. Y como ustedes pueden ver produce muchas veces más guiones que un textil normal. Pues estas turmalinas al contacto directo con la piel van a incrementar el calor del cuerpo. Así es. Esta camiseta hace las veces de una faja pero con turmalinas cerámicas. Su material elástico se pega a la piel escondiendo estos gorditos de más que tanto nos molestan. El resultado. Un cuerpo más sexy, más delgado y con apariencia más firme en cuestión de segundos. Y vamos a demostrarlo. Estamos viendo las imágenes de Ana María antes de usar nuestra camibra. Ella está usando una camiseta común y corriente como la que la mayoría de mujeres usamos en algún momento. Y hay que decirlo Vanessa. Los gorditos se ven. Y yo creo que ninguna de nosotras quiere eso ¿verdad? Y por favor pongamos especial atención a la marca que deja el brasier debajo de la camisa. Se ven como rollitos de grasa. ¿Lo notas Vanessa? Claro que sí. ¿Y quién quiere que eso se vea? ¿Nadie? Si el problema son los gorditos de más, la solución es la nueva Slimy Camibra. Para lucir hasta 10 libras menos en cuestión de segundos. Bueno y acá tenemos a Ana María con nuestra camibra. Hay que decirlo Ana María, te ves espectacular. Y podemos ver realmente un cambio. Empecemos por lo más evidente, claro. Y es la parte de los senos. Fíjate como nuestra camibra, que tiene en la parte superior un brasier, pues hace que los senos se vean más levantados, mejor formados, más firmes. Además estamos hablando de un brasier que no se marca. Fíjate que no tiene ninguna marca, no es incómodo, no le está tallando ni lastimando la piel en lo más mínimo. Miremos por favor la parte de la espalda. Mira Vanessa, qué gran diferencia podemos encontrar aquí. Los brasieres normales te sacan este rollito, no importa si eres flaquito, un poquito pasadita de peso, todas las brasieres nos sacan esos rollitos que odiamos tanto y se ven tan terribles. Pero eso no pasa con la camibra, todo se ve liso. Bueno, si la ponemos de medio lado, por favor Ana María, vamos a notar como el vientre se ve mucho más plano. Ella se ve por lo menos dos tallas más delgadas. Y si la vemos de frente también podemos apreciar que se escondieron totalmente los gorditos que tanto nos molestan y que salen casi siempre al lado y lado del pantalón. Bueno Caro, y algo importante, ella se ve totalmente firme. Es que si tú lo miras no se ve flacidez, ¿cuál flacidez? Todo se ve en su lugar, contenido como debe ser. Pero quiero recordarles que esto es un efecto visual que se logra tan solo en segundos, simplemente usando la camibra. Y vamos a demostrarlo frente a estas cámaras. Levantamos la camisa Caro y ¿qué tenemos? Tenemos flacidez, exceso de grasa, exceso de piel. Pero ¿queremos esconderlo? Pues es tan fácil como colocarnos nuevamente la camibra. Mira esta maravilla, en segundos se ven los resultados. Todo nuevamente firme y en su puesto. Y ella se ve dos tallas menos y hasta 10 libras más delgadas en cuestión de segundos. ¿Estás contenta con tu camibra? Claro que sí Carolina, desde que compré esta nueva prenda me siento súper estilizada, el seno se ve súper bonito, la parte del abdomen plana, mira aquí como se me ve la super figura. Es más, me miro al espejo con una gran felicidad, más o menos me siento alrededor de dos tallas por debajo de lo que soy normalmente. Esto es espectacular, simplemente increíble. Para lucir hasta dos tallas menos, para verte hasta 10 libras más delgada, sintiéndote cómoda todo el tiempo, para moldear tu cuerpo, aplanar tu vientre y estilizar la cintura, para lucir unos senos más levantados, más firmes y más formados, para esconder los gorditos del brasier. Slimy presenta Camibra, la prenda que moldea tu cuerpo desde el busto hasta las caderas, para verte y sentirte más delgada, para lucir una piel firme y sin flacidez. Slimy Camibra, el poder de tres prendas en una, brasier, camiseta de uso diario y cinturilla moldeadora. Con Slimy Camibra tendrás el poder de tres prendas por el precio de una. Reduce medidas, esconde la flacidez, todo lo que tienes que hacer es ponértela y listo. Aplana el abdomen, esconde los rollos y dile adiós a los antiestéticos gorditos con la Slimy Camibra. Cuando las llevo puesta, parece que pesara 10 libras menos. Te la pones y ya está, dos tallas menos al instante. La Camibra está disponible en los colores blanco, piel y negro. Elige el color que más te guste, pero si compras dos, recibes la tercera gratis, completamente gratis con tu orden. Tú pagas dos, pero recibes tres, color negro, color piel y color blanco. Luce más delgada al instante, aplana tu vientre, estiliza tu figura y usa tus pantalones favoritos, luciendo hasta dos tallas más delgada con la nueva Slimy Camibra. Antes se me salían esos rollitos por acá, no podía usar nada apretado porque el estómago me colgaba. Ahora con la Camibra puedo lucir lo mejor posible. Slimy Camibra también levanta y da forma a los senos, al tiempo que esconde los gorditos de la espalda con almohadillas removibles y cómodas tiras que no marcan la piel, sin broches ni costuras y con una cobertura de 360 grados. Esta prenda abarca abdomen, cintura, espalda y toda el área de los senos. No esperes más, llama ya y recibirás una Camibra gratis, completamente gratis con tu compra. Pagas dos, pero recibes tres, color blanco, color negro y color piel, para que combines con todo. No una ni dos, sino tres Slimy Camibra por un increíble precio. Las tengo en los tres colores y así las puedo combinar con todo. Lo mejor es que ahora puedo utilizar camisas ceñiditas al cuerpo, pantalones ajustados y se me ve la super figura, lo que no podía hacer antes. Luce más delgada, estiliza tu figura, aplana tu vientre, da forma a tus senos y esconde los gorditos de abdomen y espalda en cuestión de segundos con la nueva Slimy Camibra. Y recuerda, por tiempo limitado pagas dos, pero recibes tres, blanco, negro y piel, por un increíble precio. Tres prendas en una para que tengas el cuerpo que quieres cuando quieras. Tres colores diferentes para que elijas el que más te guste. Y cuando llames, no olvides preguntar cómo tener una Camibra completamente gratis con tu orden. Ya lo sabes, Camibra está disponible en color blanco, piel y negro. Llama ya y pregunta cómo obtener una Slimy Camibra gratis, completamente gratis con tu orden. Hace muchos años dejé de usar esta clase de blusa. Mi clóset está lleno de blusas anchas porque miran los gordos, miran, mira mi cuerpo, o sea, no luzco bien. Yo diera todo lo que fuera por encontrar una prenda que me escondiera todo esto, que fuera una prenda invisible, cómoda, que me hiciera sentir elegante. Problema, exceso de grasa abdominal y rollitos en vientre y cintura. La solución, Slimy Camibra, la prenda que transforma tu cuerpo en solo segundos para que pases de esto a esto, tan fácil como esto. El resultado, lucirás hasta 10 libras más delgada y hasta 2 tallas menos en cuestión de segundos. Estoy fascinada. Tú viste hace un momento esos gorditos, cómo se me veían de horrible. Y mira ahora con mi camiseta reductora, cómo me ves. Mira, invisible, no se me ve gordito ni por los lados, me siento súper cómoda, no tiene broches, no tiene nada que te maltrate. Otra de las ventajas de la Camibra es que no tiene cierres, no tiene ninguna costura y es totalmente invisible bajo la ropa. Si te pones una camiseta pegada encima de una faja, ¿cómo se ve? Se marcan los broches y es más que evidente que estás usando una faja. Y si decides no usarla, se hace evidente el exceso de grasa y esos gorditos que tanto nos molestan. La Camibra es una poderosa faja, pero con forma de camiseta. Las ventajas, es invisible debajo de la ropa, incluso si estás usando una camisa pegada al cuerpo, no se nota. Se ve el resultado, tú te ves más delgada, pero la Camibra, esa no se ve. Bueno, realmente mi problema es que este tipo de blusas no me gustan porque se me ven los gorditos. Y todas las mujeres en algún momento tenemos gorditos, pero no nos gusta mostrar. Entonces, obviamente eso me incomoda y pienso que estéticamente me veo fea, horrible, se me baja la autoestima y me hace sentir de verdad muy mal. Realmente yo sí quisiera encontrar una solución. Si me voy a ver mejor estéticamente, sería fabuloso para mí quitarme todos estos gorditos. Me gustaría verme como las dos modeles, 90, 60, 90, que cuando vaya por la calle los hombres me echen piropos, me digan, ¿estás divina? Ay no, esto sería espectacular para mí. Si el exceso de grasa en el abdomen te hace ver así, con la Slimy Camibra te podrás ver hasta 10 libras más delgada y en cuestión de segundos. Realmente estoy feliz, estoy sin palabras, estoy dichosa, definitivamente el cambio es evidente. Ahora todas me envidian porque ya no tengo gorditos a la vista. Y una de las características más importantes de la Camibra, en la parte interior cuenta con turmalinas de cerámica. Estas turmalinas hacen contacto directo con tu piel. Y por supuesto, puedes sentir la presencia de las turmalinas. No solo producen más calor que la mayoría de textiles, sino que además con el movimiento sientes como masajean la piel. Así es, la Slimy Camibra cuenta con turmalinas de cerámica en la zona abdominal. Turmalina en contacto directo con tu piel que producen una agradable sensación de masaje al tiempo que incrementa la medición iónica. Muchas mujeres no pueden vestirse como quisieran porque simplemente no se sienten bien con la apariencia de su cuerpo. Veamos el siguiente caso. Es que hace muchos años no me puedo poner ropa así. Realmente me siento súper incómoda. Se me ven los gorditos por acá. Y no se diga del brasier. ¿Te das cuenta? Se me salen los gorditos de igual manera por este lado. Realmente me siento pésimo. No me puedo poner ropa realmente pegada porque me siento mal. Problema, exceso de grasa abdominal y rollitos en vientre y cintura. La solución, Slimy Camibra. La prenda que transforma tu cuerpo en solo segundos para que pases de esto a esto. Tan fácil como esto. El resultado. Lucirás hasta 10 libras más delgada y hasta dos tallas menos en cuestión de segundos. Me siento muy feliz. Hace mucho tiempo que no me había visto así. Nunca había podido vestirme de esta manera. Mira cómo me veo. Realmente no se nota la flacidez ni los gorditos que tenía anteriormente. Me siento espectacular. La nueva Camibra son tres prendas en un solo producto. Brasier, camiseta moldeadora y cinturilla con turmalinas. Esto significa que al usar la Camibra no tienes que usar otro brasier porque además este cuenta con copas removibles que podemos poner y quitar fácilmente. Por supuesto, con las copas tenemos más realce y ayudan a que los senos se vean más levantados y mejor formados. Y si queremos más comodidad, pues simplemente quitamos las copas y listo. Además, es una prenda versátil. La puedes usar exterior o interior, por fuera o por debajo de la ropa dependiendo de la ocasión, sintiéndote siempre cómoda y viéndote hasta dos tallas y 10 libras más delgada en cuestión de segundos. Antes usaba este tipo de camiseta. Se me veían bien, pero ahora me siento flácida, gorda. Ya no me gusta. Reduce medidas, esconde la flacidez. Todo lo que tienes que hacer es ponértela y listo. Aplana el abdomen, esconde los rollos y dile adiós a los antiestéticos gorditos con la Slimmy Camibra. Hace un momento estaba llena de rollitos, de gorditos. Yo sí me veo por lo menos una talla más flaca. Mira, no tengo ningún gordito. Estoy feliz. Mi gran felicidad sería utilizar este tipo de ropa al cuerpo, bien pegada al cuerpo, pero que no se me vieran estos gorditos. ¿Problema? Exceso de grasa en el abdomen. Solución Slimmy Camibra. La camiseta moldeadora que estiliza tu cuerpo y esconde los gorditos de más en solo segundos. El resultado, un vientre más plano y una cintura más estilizada. Lucirás hasta 10 libras menos y dos tallas más esbelta en cuestión de segundos. Estoy muy feliz por este cambio. Nunca me imaginé que esta camiseta me fuera a dar ese cambio tan radical. Ya no, miren, no tengo ni gordos ni nada. Estoy feliz. Senos caídos, gorditos en la espalda, cintura recta, rollos en los costados, abdomen abultado. Estos son los problemas que siempre tenemos. Esa es la solución que tiene Slimmy para ti. Slimmy Camibra. La magia de que desprendas en una camiseta. Brasier, cinturilla moldeadora para que luzcas hasta dos tallas menos al instante. Que si me gustaría encontrar una camiseta que me hiciera ver una talla más delgada, odio. La solución, Slimmy Camibra. Para lucir hasta dos tallas menos al instante. Me veo más flaca, el vientre más plano, la cintura más pequeña, divina. Slimmy Camibra. Esconde esos antiestéticos gorditos de la espalda. Levanta y le da forma a tus senos, voltea tu cuerpo y estiliza tu figura. Slimmy Camibra. La fusión tres en una de la prenda más cómoda que jamás hayas usado. La magia de tres prendas en una. Camiseta, brasier, cinturilla moldeadora. Slimmy Camibra. Confeccionada en una sola pieza de 360 grados. Con turmalinas texturizadas que al contacto con la piel aumentan la temperatura del cuerpo. Quemando la grasa localizada para perder medidas y reducir tallas. Mientras más la uses, más reduces. Moldea tu cuerpo. Estiliza tu cintura. Aplana tu vientre. Levanta y da forma a tu seno sintiéndote cómoda al mismo tiempo. Úsala como prenda íntima o con tu jean favorito. Y en los colores de moda, negro, blanco, piel, con o sin almohadillas. La uses como la uses de luces. Definitivamente el cambio es evidente. Ahora todas me envidian porque ya no tengo gorditos a la vista. No esperes más. Llama ya y recibirás una Camibra gratis. Es completamente gratis con tu compra. Pagas dos, pero recibes tres. Color blanco, color negro y color piel. Para que combines con todo. No una ni dos, sino tres Slimy Camibra. Por un increíble precio. Una en color piel, otra en color negro y otra más en color blanco por un precio muy bajo. No te lo pierdas. Llama ya. La ropa pegada definitivamente no es para mí. Los diseñadores no pensaron en las gorditas. Mira cómo se me ve esto y definitivamente la ropa pegada no es para mí. Yo sí quisiera usar esta ropa y verme bien. Sería mi sueño. La solución Slimy Camibra para lucir hasta dos tallas menos al instante. No lo puedo creer. Hace mucho tiempo no me veía tan delgada, tan placa. Estoy sin gordos, plana, no lo puedo creer. Mira cómo me veo nada más. Si el problema son los gorditos de más, la solución es la nueva Slimy Camibra. Para lucir hasta 10 libras menos en cuestión de segundos. Nuestro siguiente caso, una camisa en un material transparente. La ponemos y por debajo de la tela se alcanzan a ver esos gorditos de más. Y los brasieres normales generalmente no funcionan con esta clase de camisas. Especialmente cuando se tienen los senos grandes. Y por supuesto en la parte de la espalda también se marcan esos gorditos típicos de los brasieres de antes. Ahora la estamos viendo segundos después y la única diferencia es la camibra. Bueno, y vaya diferencia. Es la misma camisa pero se ve totalmente diferente. Así estaba antes y así se ve ahora. Qué cambio, estás espectacular. El cambio es total. Estamos viendo que el abdomen se ve plano. Los gorditos de los lados, Caro, mira esta maravilla. Ya no se ven todos los beneficios de una paja pero en una camiseta de uso diario. La parte del brasier también cambió muchísimo, Vanessa. Mira, ahora no se marca. Además podemos ver no tiene tiras incómodas. Y ya no se ven esos rollitos y esas marcas que antes tenía nuestra amiga. Es cierto, Caro, porque fíjate que antes se le veía este gordo típico del brasier que es horrible. Y que es inevitable porque los brasieres cortan y sacan acá un gordito horrible. Acá estamos viendo a Connie, su piel totalmente lisa, libre de gordos, como debe ser. Pero tú sabes que esto es un defecto visual causado por la camiura, ¿verdad? Así es y vamos a ver cómo Connie cambia ante nuestros ojos. Lo que tenemos abajo, pues evidentemente, es nuestra camiura que está absolutamente espectacular y está conteniendo todo ese exceso de grasa y de piel. Pero, ¿qué pasaría si le subimos la camiseta? ¿Quieres ver? Mira esta maravilla. Esto que tenemos acá es exceso de grasa. Pero es increíble, es increíble porque todo este exceso de grasa, todo este exceso de piel, todos estos gorditos que tenemos acá, simplemente pueden desaparecer en un 2x3. Vamos a ver, 1, 2 y 3. Y acá estamos viendo el cambio tan impresionante. Ella nuevamente se ve delgada, se ve estilizada, los gorditos no están. Y es increíble como en cuestión de segundos, ella queda totalmente delgada, estilizada y sexy, como todas las mujeres nos queremos ver. Me veo muy bien, me veo más placa, parece que he perdido 10 libras. Y me siento muy cómoda, me siento con mi vientre plano, me siento con forma, me siento feliz, como que se hubiera perdido dos tallas. Para moldear tu cuerpo, aplanar tu vientre y estilizar la cintura, para lucir unos senos más levantados, más firmes y más formados, para esconder los gorditos del brasier, Slimmy presenta Cammy Bra, la prenda que moldea tu cuerpo desde el busto hasta las caderas, para verte y sentirte más delgada, para lucir una piel firme y sin flacidez. Slimmy Cammy Bra, el poder de tres prendas en una, brasier, camiseta de uso diario y cinturilla moldeadora. Odio vestirme de esta forma, este tipo de prendas apretadas, ceñidas al cuerpo, siento que se me ve fatal, se me salen los gordos por aquí, en la espalda, es terrible, cada vez que me miro al espejo me siento deprimida, solo de verme todos los gordos que se me cuelgan por todo lado, no me gusta vestirme así. ¿Problema? Exceso de grasa en el abdomen, solución Slimmy Cammy Bra, la camiseta moldeadora que estiliza tu cuerpo y esconde los gorditos de más en solo segundos. El resultado, un vientre más plano y una cintura más estilizada, lucidas hasta 10 libras menos y dos tallas más esbelta en cuestión de segundos. Antes se me salían estos gorditos por acá, no podía usar nada apretado porque el estómago me colgaba, ahora con la camiseta puedo lucir lo mejor posible, parece que he bajado hasta 10 libras. Hace muchos años dejé de usar esta clase de blusa, mi clóset está lleno de blusas anchas porque mírame los gordos, mira mi cuerpo, o sea, no luzco bien. Yo diera todo lo que fuera por encontrar una prenda que me escondiera todo esto, que fuera una prenda invisible, cómoda, que me hiciera sentir elegante. Problema, exceso de grasa abdominal y rollitos en vientre y cintura. La solución, Slimmy Cammy Bra, la prenda que transforma tu cuerpo en solo segundos, para que pases de esto a esto, tan fácil como esto. El resultado, lucidas hasta 10 libras más delgada y hasta dos tallas menos en cuestión de segundos. Estoy fascinada, tú viste hace un momento esos gorditos como se me veían de horrible y mira ahora con mi camiseta reductora como me ves, mira invisible, no se me ve gordito ni por los lados, me siento súper cómoda, no tiene broches, no tiene nada que te maltrate. Para lucir hasta dos tallas menos, para verte hasta 10 libras más delgada, sintiéndote cómoda todo el tiempo, para moldear tu cuerpo, aplanar tu vientre y estilizar la cintura, para lucir unos senos más levantados, más firmes y más formados, para esconder los gorditos del brasier, Slimmy presenta Cammy Bra, la prenda que moldea tu cuerpo desde el busto hasta las caderas, para verte y sentirte más delgada, para lucir una piel firme y sin flacidez, Slimmy Cammy Bra, el poder de tres prendas en una, brasier, camiseta de uso diario y cinturilla moldeadora. Con Slimmy Cammy Bra tendrás el poder de tres prendas por el precio de una. Reduce medidas, esconde la flacidez, todo lo que tienes que hacer es ponértela y listo. Aplanar el abdomen, esconde los rollos y dile adiós a los antiestéticos gorditos con la Slimmy Cammy Bra. Cuando la llevo puesta, parece que pesara 10 libras menos. Te la pones y ya está, dos tallas menos al instante. La Cammy Bra está disponible en los colores blanco, piel y negro. Elige el color que más te guste, pero si compras dos, recibes la tercera gratis, completamente gratis con tu orden. Tú pagas dos, pero recibes tres, color negro, color piel y color blanco. Luce más delgada al instante. Aplana tu vientre, estiliza tu figura y usa tus pantalones favoritos, luciendo hasta dos tallas más delgada con la nueva Slimmy Cammy Bra. Antes se me salían estos rollitos por acá, no podía usar nada apretado porque el estómago me colgaba. Ahora con la Cammy Bra puedo lucir lo mejor posible. Slimmy Cammy Bra también levanta y da forma a los senos, al tiempo que esconde los gorditos de la espalda con almohadillas removibles y cómodas tiras que no marcan la piel, sin broches ni costuras y con una cobertura de 360 grados. Esta prenda abarca abdomen, cintura, espalda y toda el área de los senos. No esperes más, llama ya y recibirás una Cammy Bra gratis, completamente gratis con tu compra. Pagas dos, pero recibes tres, color blanco, color negro y color piel, para que combines con todo, no una ni dos, sino tres Slimmy Cammy Bra por un increíble precio. Las tengo en los tres colores y así las puedo combinar con todo. Lo mejor es que ahora puedo utilizar camisas ceñiditas al cuerpo, pantalones ajustados y se me ve la superfigura, lo que no podía hacer antes. Luce más delgada, estiliza tu figura, aplana tu vientre, da forma a tus senos y esconde los gorditos de abdomen y espalda en cuestión de segundos con la nueva Slimmy Cammy Bra. Y recuerda, por tiempo limitado pagas dos, pero recibes tres, blanco, negro y piel, por un increíble precio. Tres prendas en una para que tengas el cuerpo que quieres cuando quieras. Tres colores diferentes para que elijas el que más te guste. Y cuando llames, no olvides preguntar cómo tener una Cammy Bra completamente gratis con tu orden. Ya lo sabes, Cammy Bra está disponible en color blanco, piel y negro. Llama ya y pregunta cómo obtener una Slimmy Cammy Bra gratis, completamente gratis con tu orden.